Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Las mujeres Gracias, muchas gracias Las mujeres Andan detrás de uno La cinta de su hija Bomba hueca Puta bomba madre Eh, espérate, espérate Saúl, tú representas a las mujeres Que no solidarizadas Vayanse a la verga Si yo fuera mujer, Saúl Fuera interesadicisísima la verga ¿Dónde estuviera? En mayo tuviera un baño allá con un vato a la verga Usted no estuviera esperando Correlo, vega y la verga A ver un grito a las mujeres Que les vale verga Ande En la misma la verga Y andamos en bicicleta, viejo Y nos venga a la cinta de su hija madre Con un porterizo Ha usado Me agarra la mano Y luego ¡Lo bailamos! Saca la botella Y se la toma de un trago ¡Saca la botella! ¡No! 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 Gracias por ver el video.